Esto es Análisis en Deportes. El histórico suceso que se acaba de dar hace pocas horas en Melbourne, Australia, y es la victoria de Yannick Sinner ante Novak Djokovic, el italiano Sinner, ante el serbio Novak Djokovic en cuatro sets en las semifinales del Australian Open, que para mí significan un parte de aguas en la historia del tenis moderno, si es que en efecto Yannick Sinner logra poner en el papel todo lo que promete por el talento que tiene el tenista italiano de apenas 22 años, nacido en agosto del año 2001. Novak Djokovic, como digo, fue completamente dominado por Yannick Sinner. Yo empiezo a ver el partido 4 y 45, me parece que empezó el partido, eso más o menos es 10 y 45, 11 de la noche de Ecuador, y Sinner le gana el primer game a Djokovic del primer set, le quiebra muy rápido, se pone 3-0 arriba, gana el primer set 6-1, gana el segundo set 6-2. Realmente Djokovic no tenía posibilidad alguna de hacerle competencia a esta joven promesa del tenis, que yo creo que ya no es una promesa, sino que es una realidad. No tenía forma de hacerle frente, no tuvo ninguna posibilidad de quiebre. En el tenis, cuando tú tienes tu servicio, cuando tienes tu servicio a tu favor, lo utilizas para ir sumando games, para las personas que no sepan de tenis, y cuando tu rival es el que saca, generalmente la clave para ganar los partidos está en mantener tu servicio y ganar el servicio del rival la mayor cantidad de veces posible. Bueno, Djokovic ni siquiera tuvo un punto de hacerlo, no tuvo la oportunidad, no tuvo ninguna oportunidad de quiebre, en excepción de miniquiebres de Tybrek, no tuvo ninguna oportunidad de quiebre de Djokovic, y eso habla muy bien del servicio de Sinner, porque yo ya, esta tormenta yo me la veía venir, porque yo me vi los tres partidos anteriores entre Sinner y Djokovic. El primer partido de fase de grupos de las ATP Finals en Turín, que lo gana Sinner, pero yo creo que Sinner ahí lo gana de, se podría decir, de joven y de energético y del apoyo del público, lo gana como cuando, les estoy poniendo un ejemplo, como cuando un equipo de mitad de tabla le gana a Barcelona Sporting Club, o cuando un equipo de mitad de tabla de local le gana al Real Madrid en su estadio, porque el partido estuvo, la hinchada estuvo súper potente, o sea, yo creo que el contexto ayudaba a Sinner también, o sea, eso es lo impresionante, lo que quiero dejar en claro. Sinner evoluciona tanto semana a semana, mes a mes, que el Sinner que yo vi en noviembre del año pasado jugando contra Djokovic, no es este mismo Sinner, a pesar de que solo han pasado dos meses y medio, es un jugador muchísimo mejor. Entonces, tenemos el Sinner que le ganó a Djokovic en las ATP Finals, partido que perfectamente pudo haber ganado Djokovic. Después de la final, Djokovic se lo barre en dos sets, el pobre Sinner no tuvo solución ante ese problema. Después se enfrentaron en Copa Davis, Italia contra Serbia, otra vez Sinner contra Djokovic, esto sí fue al final, final del año, me parece que en diciembre fue la Copa Davis, si no me equivoco, finales de noviembre. Y, o sea, se enfrentaron Sinner y Djokovic tres veces en un mes, tres veces en un mes y dos veces en una semana, que fue en las ATP Finals, que fue en el primer partido, y en la final que se reencontraron, que ahí Djokovic retomó su venganza. Y después en Copa Davis se fueron a tres sets, exactamente lo mismo, recuerden que solamente en Grand Slams, o sea, Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open, solamente en estos cuatro torneos de Grand Slams se juega al mejor de tres sets. El resto de torneos al mejor de, perdón, en los torneos Grand Slams se juega al mejor de cinco sets. En el resto de torneos Masters, 1500, Copa Davis, etcétera, etcétera, es el mejor de tres sets. Entonces, Sinner en el partido de Copa Davis, le pasó más o menos exactamente lo mismo que en el primer partido, que hizo un gran partido, de guapo lo saca adelante, y después tuvo tres oportunidades, ¿no?, Djokovic de ganar el partido en el tercer set. Me parece que iba 5-4 arriba, 40-0, 0-40 a su favor. Y Sinner, pues, salva con tres grandes primeros servicios, salva los tres match points de Djokovic, y Sinner termina ganando el partido. Pero vuelvo y repito, al igual que el partido de la final de las ATP Finals, y al igual que el partido de, al principio de las ATP Finals, de la fase de grupo de ATP Finals, fueron tres partidos que los pudo haber ganado cualquiera. Que tú dices, esto se definió en un detalle. El partido de hoy entre Sinner y Djokovic no lo definió en un detalle. Yannick Sinner dominó y superó al Novak Djokovic tenísticamente hablando. Yo hace muchísimo tiempo, y les voy a dar ciertos datos, que no veía un jugador que dominaba de tal manera al serbio Novak Djokovic. Porque Djokovic puede perder, es humano y es comprensible. Y las rachas están hechas para ser quebradas, y los jugadores no son eternos, y en algún punto el que siempre gana tiene que perder, a veces por casualidades de la vida, porque no tuvo un buen día. Pero yo creo que hoy día no es que Sinner tuvo suerte, o tuvo fortuna, o tuvo el público a su favor, y el contexto lo favoreció. Ese estadio del Australian Open, Djokovic ha ganado 10 abiertos de Australia. Ustedes entenderán que ese estadio estaba repleto de serbios y de personas que querían que gane Djokovic. Así que el contexto tampoco es que era super favorable para Sinner. Entonces, Sinner gana los dos primeros sets, 6-1, 6-2, en el tercer set se van a tiebreak, y tuvo match point Sinner. Sinner pudo haberle ganado 6-1, 6-2, 6-1, 6-2, 7-6 a Djokovic. En tres sets se lo pudo haber barrido. No fue el caso, tuvo match point cuando iba a 6-5. Me parece Sinner, pero tenía el servicio Djokovic. Y Djokovic, Sinner lo manda a la red en el 6-6, desaprovecha en el 7-6, y después Djokovic en el 8-6. O sea, realmente Djokovic ganó un set, por un detalle. Ganó un set por un detalle. Djokovic no debió, no voy a decir que no debió haber ganado ese set, porque es una maldad, ¿no? Pero yo creo que ese set de Djokovic ni siquiera, en mi opinión, cuando yo estaba viendo el partido en vivo, es fácil decirlo después, pero Djokovic en ese set no había demostrado que empezaba a superar a Sinner, y Sinner es tan fuerte mentalmente que a pesar de haber perdido el set, tú dijiste, uh, este chico de 22 años, Djokovic, ya le ganó un set, se viene a remontar. La capacidad mental que tiene Sinner es tan impresionante que cuando empieza el cuarto set, Sinner se pone 1-0 arriba, y automáticamente tiene dos posibilidades de quiebre, que no las aprovecha. Se pudo haber puesto 2-0 o 3-0, al igual que en el primer set. No pasó. Resulta que tuvo que esperar Yannick Sinner hasta el 2-1 a su favor, perdón, hasta el... Sí, me parece que fue hasta el 2-1 a su favor para ponerse 3-1, quebrarle a Djokovic y después subirse 4-1 en el cuarto set, que ya después, con un holgado, me parece que fue 6-3. A ver, el partido fue 6-1, 6-2 en favor de Sinner, 6-7 y después en el último set, Sinner, me ponen estas publicidades, sí, en efecto, 6-3 fue el último juego, el último set del partido en favor de Yannick Sinner, que como vuelvo, vuelvo y repito, dos cosas que quiero decir es que yo creo que Djokovic en el último lustro, o en la última década, tal vez no ha sido tan superado en un partido de tenis que yo haya visto y yo puedo entender que Djokovic pueda ser superado tal vez pudo haber sido superado en los últimos 5 años en algún partido que yo no me vi, porque yo no es que veo todos los partidos de tenis, seguramente gente que está escuchando esto, que sabe mucho más de tenis, dirá, bueno, este chico está hablando de que Djokovic no lo han superado en 10 años, está loco, tuvo que haber pasado, pero hay que entender los contextos, los contextos son importantes y yo en el contexto que veo es Djokovic semifinalista de Australia en Open, llevaba 2.200 días sin perder ningún partido, llevaba 3 títulos consecutivos porque con el tema, con la tontería del COVID no lo dejaron entrar en Australia el año que Nadal ganó ese torneo, así que llevaba 3 títulos seguidos prácticamente, semifinal del torneo, estadio a su favor, digamos, este es el contexto perfecto para que tú como jugador de tenis no seas absolutamente, digamos, estos son los escenarios que la gente ve, ¿no? Entonces a mí no me importa si hace 3 años Pepito Pihuave muerto Laviteri, jugador número 72 de tenis, en el torneo de Bangkok le ganó a Djokovic 6-4-6-4 porque Djokovic tuvo un mal día y venía de lesión, eso no me importa. ¿Por qué? Porque en este momento era que las cámaras estaban enfrente de Djokovic y que las cosas iban a tener repercusiones y que era el momento para seguir demostrando que seguía siendo el tenista más talentoso del mundo, ¿no? Que ya es el mejor tenista de la historia Djokovic por números indudablemente, pero yo sí puedo decir, sí puedo decir que con lo que vi hoy yo no sé si en este momento Djokovic es el mejor jugador de tenis del mundo. Yo creo que en este momento Djokovic por capacidades, por capacidades físicas, técnicas, mentales, yo no sé si Djokovic en este momento sigue siendo el mejor tenista del planeta y lo digo no por un solo partido porque no se puede jugar, no se puede jugar por lo que pasó en un solo partido sino por lo que llevo viendo en los últimos cuatro partidos entre Djokovic que de los últimos cuatro enfrentamientos entre Djokovic Siner le ganó tres al Serie B. Tres. Les voy a dar ciertos datos unas rachas destacables que llegan a su fin con la derrota de Djokovic. Djokovic rompió o Siner más bien rompió una racha de 33 victorias consecutivas en el Alberto de Australia en favor de Novak Djokovic que empató con Mónica Sells que también tenía este récord Mónica Sells que fue tenista del 91 al 99 también tenía 33 victorias consecutivas como la racha más larga de cualquier jugador hombre o mujer en la era abierta. Djokovic Siner le cortó una racha a Djokovic de 17 victorias consecutivas contra jugadores top 5 de la ATP en el abierto de Australia. La derrota anterior fue ante el número 1 en 2007 o sea Dios mío santo Djokovic no perdía contra un jugador top 5 en el abierto de Australia desde el 2007 hace 17 años impresionante primera derrota en semifinales para Djokovic o en final de abierto de Australia en toda su vida estaba 20-0 Djokovic en toda su carrera no había perdido ni una semifinal ni una final de abierto de Australia por supuesto esto habla de la grandeza de Djokovic esto habla de la grandeza de Djokovic antes que nada y primera derrota como máximo favorito en el abierto de Australia está 47-0 al comenzar el día 1 así que pues esto fue lo que bateó Yannick Sinner definitivamente dato interesante porque yo creo que Alcaraz y Sinner van a ser los dos grandes de los siguientes 15 años yo creo que Holger Rune el tenista me parece que es danés Holger Rune el tenista nórdico voy a decir porque no recuerdo exactamente el país me confundo de los países yo creo que Rune Alcaraz y Sinner van a ser el próximo X3 dato interesante el 16 de julio de 2023 Carlos Alcaraz interrumpe la racha de Djokovic en Wimbledon tras 2.195 días y el 26 de enero de 2024 o sea 6 meses después prácticamente Yannick Sinner interrumpe la racha de Djokovic en el abierto de Australia después de 2.195 días o sea cuando Carlos Alcaraz le ganó la final de Wimbledon a Djokovic el verano pasado Djokovic llevaba 2.195 días invicto en Wimbledon bueno Carlos Alcaraz rompió esa racha el tenista de 20 años español ahora Sinner el jovencito de 22 años también se encontró no en una final pero en una semi ante Djokovic y le cortó una racha de cuántos días exactamente la misma cantidad de 2.195 días invicto bueno Yannick Sinner logró hacer exactamente lo mismo que hizo Carlos Alcaraz hace 6 meses así que podremos decir con todo lo que he dicho en este momento que una nueva era del tenis se avecina una nueva era del tenis se avecina y yo creo que la siguiente era del tenis está en muy buenas manos está en muy buenas manos y en mi opinión está en muy buenas manos porque en muy buenas manos porque va a ser encabezada por nada más y nada menos que por Yannick Sinner la zanahoria que para mí es un tenista fenomenal no solamente por cómo juega tenis y con esto ya termino sino porque Sinner en esta época del mass media y de redes sociales y de todo lo digital y que se puede mostrar hasta cuando estás en el baño o algo por el estilo y algo más que se le agrega a los jugadores de tenis que ahora a los jugadores de tenis jóvenes cuando ganan un punto lo celebran bien gritan si es que están cabreados tiran la raqueta si es que están cabreados insultan al aire en líneas generales los jugadores de tenis ahora ya no tienen ese respeto inmaculado que se le tenía al deporte en décadas pasadas Yannick Sinner cumple con esos estándares aún hasta el día de hoy cuando se cabrea yo no lo veo gritar ni tirando raquetas cuando está feliz y gana puntos importantes cierra el puño y ve a su equipo y no dice nada más no se pone a gritar y que vamos vamos y que le grita al público y le hace hacia el público vamos vamos que ahora eso lo hacen todos los tenistas no para nada Sinner era un jugador sumamente respetuoso consigo mismo con el rival y con el deporte chico muy sencillo que algunos lo acusan de tener poco carisma pero para mí me parece un chico fenomenal fenomenal Sinner no solamente como tenista digo como persona se ve que es que es un ser humano extraordinario cuando el público lo apoya nunca abusa de eso cuando el público está en su contra no se pone a hacer caras raras y a hacer ah sí apóyelo a él apóyelo a él un chico fenomenal como vuelvo y repito la futura generación del tenis que el futuro es hoy la siguiente generación del tenis está en grandes manos encabezada por Yannick Sinner estoy muy feliz por eso y por supuesto vamos a ver si Sinner finalmente gana su primer Grand Slam que yo creo que va a ser el gran favorito contra Mesdelef pero Mesdelef sigue siendo un jugador bravísimo así que vamos a ver qué pasa si es que Yannick Sinner realmente da un golpe en la mesa y confirma el quiebre como se dice en el tenis confirma el quiebre y gana la final de Australia porque si le ganas a Djokovic en la semifinal y no te llevas el abierto de Australia es como si no hayas ganado nada así que vamos a ver si es que Sinner confirma el quiebre y se lleva su primer título de Grand Slam que se lo lleve o no no creo que va a ser el primero ni por supuesto va a estar muy lejos de ser el último gracias a todos por estar con nosotros que tengan un buen fin de semana cuídense mucho esto fue análisis en deportes con esa si sinner psychology o lo Gracias.